Teletón realizó el lanzamiento de su campaña de recaudación de fondos 2023 bajo el lema Teletón uniendo propósito en la que anuncian una serie de actividades en la que el evento nacional se llevará a cabo el 10 de marzo, en la que tienen como meta recaudar 15 millones de córdobas para la operación plena de los tres centros de rehabilitación Teletón. Quisiera invitar al pueblo nicaragüense que continuemos unidos, continuemos uniendo propósitos como dice nuestro lema de este año en pro de esta causa que siempre ha contado con ese apoyo generoso del pueblo nicaragüense y que realmente es esencial para el diagnóstico y la rehabilitación de la niñez con discapacidad en Nicaragua. Para este año dispondrán de unas 2.000 alcancías en Managua. Vamos a tener eventos principales también en las cabeceras departamentales donde tenemos centros Teletón, en Chinandega, en Huigalpa y en Ocotal. Vamos a tener actividades también en Granada, de hecho tenemos el próximo 26 de febrero la sexta edición de la carrera por Teletón, que ya estamos inscribiendo y estamos organizándonos para desarrollarla. Vamos a tener nuevamente dinámicas como bailando por Teletón, ya reponiéndonos y aprendiéndonos a vivir en tiempos de COVID y todas estas cosas. Regresamos nuevamente con bailando por Teletón con presentaciones previas. Desde su diagnóstico como familia enfrentarnos básicamente al trastorno del autismo, pero con amor hemos salido adelante gracias al apoyo de Teletón. Hemos superado muchos obstáculos en cuanto a lo que es cuando las personas nos ven en la calle y nosotros tratar de descifrar si ella se encuentra en una rabieta o simplemente está en un momento de frustración al no poder comunicarse exactamente y decirnos mamá quiero esto o mamá necesito esto. Pero poco a poco con la ayuda de Teletón y con las terapias pues hemos salido adelante. Esperamos que este año pues se logre el propósito pues de recaudar para que las familias nicaragüenses entiendan de que nuestros hijos no son unos niños con una enfermedad. Simplemente pues hay que incluirlos en todo. El año pasado recaudaron al menos 9.318.439.53 córdobas hasta el 31 de diciembre. Noticias 12, Darlen Tellez.